Buenos días tengan todas y todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas a la inauguración de esta mesa, última mesa de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia que ya desde hace algunos meses hemos venido organizando el INACIPE, el SIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me da mucho gusto que estén los tres titulares, estemos los tres titulares el día de hoy acá, pero además también que nos acompañe Jaime Faltos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en verdad, director de la NUYES como ustedes saben a nivel nacional y también por supuesto Gaby, muchísimas gracias quien ha sido en buena medida la articuladora de los esfuerzos a lo largo de estos trabajos. Sin más le daré la palabra en primer lugar al doctor Sergio López Ayón. Gracias, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Voy a tomar unos minutos para recordar un poco el sentido de este ejercicio y darles algunos datos de lo que hemos hecho en los últimos tres meses. Como ustedes recuerdan, a mediados de mayo lanzamos una convocatoria para iniciar este ejercicio, la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia, que buscaba básicamente establecer un espacio amplio de diálogo, muy plural, basado en el conocimiento experto, basado en el intercambio de información, en el diálogo y en la responsabilidad, que nos permitiera una reflexión sobre el conjunto del sistema de procuración de justicia del país, con el objeto de proponer un nuevo modelo. Hacíamos esto en un contexto particularmente delicado, que conjuntaba una crisis grave de seguridad pública, los problemas operativos del nuevo sistema penal acusatorio, el tránsito hacia una fiscalía autónoma, todos los fenómenos que convergen, en lo que nosotros consideramos que requería un esfuerzo horizontal de integración de las diferentes piezas que arman el sistema de procuración de justicia. Ha sido un ejercicio intenso, pero les doy algunos datos que creo que pueden dar luz sobre lo que hemos venido haciendo. Como saben, es un ejercicio que tenía varios niveles. En primer lugar, lo que llamamos las mesas temáticas, que conjuntaron a un total de 170 expertos, de los cuales les doy los números, 42 académicos, 40 servidores públicos federales, 32 consultores, 22 servidores públicos estatales, 21 miembros de organizaciones no gubernamentales, 8 abogados postulantes, 5 servidores públicos extranjeros, además de 17 expertos extranjeros que provienen de Guatemala, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, España y Honduras. Esto les da una idea de la calidad que tuvimos, porque estuvieron representados todos los puntos de vista, desde el punto de vista federal, de las entidades federativas, de los académicos, de las organizaciones no gubernamentales, de los abogados postulantes, de los expertos extranjeros. Esto nos da una enorme riqueza a lo largo de las ocho mesas temáticas que abordaron las problemáticas relacionadas con víctimas y derechos humanos, Procuración de Justicia y Política Criminal, Procuración de Justicia y Seguridad Pública, Delincuencia Organizada, Modelo de Investigación Criminal, Modelo de Autonomía de las Instituciones de Procuración de Justicia, Procuración y Administración de Justicia, y finalmente Operación, Gestión y Cambio de las Instituciones de Procuración de Justicia. Además de los foros temáticos, también pensamos que valía la pena abrir las mesas a opiniones de diferentes personas. Esto lo hicimos en un total de 10 foros, 9 ciudades en las que se desarrollaron estas actividades, y tuvimos un total de 288 participantes. Aquí abrimos la puerta a cualquier persona que quisiera expresar una opinión. Justamente este foro cierra este ejercicio. Tenemos cerca de 20 participantes que mandaron sus ponencias a la página de internet y que hoy tendremos la oportunidad de escucharlos personalmente. Finalmente también en la plataforma, quien no podía o no quería venir a hacerlo presencialmente, tuvimos 135 propuestas que provienen de 40 ciudades diferentes en los diferentes temas que abarcó la consulta. Creo que hemos cumplido cabalmente con el ejercicio, por un lado, de traer el conocimiento experto, el mejor conocimiento experto posible, de también abrir las puertas a las opiniones de quienes así lo desearan, interesados en el tema, de haberlo hecho a nivel nacional. Un ejercicio, si ustedes quieren, discreto. No queríamos atraer la publicidad, los reflectores públicos, queríamos hacerlo en un ambiente que propiciara el diálogo, que propiciara el intercambio de opiniones. La mesa de hoy cierra este ejercicio y nos abre la ruta a la siguiente parte, probablemente la más desafiante, que es retomar todo este material, todas estas ideas, todo este conocimiento, para poderlo plasmar primero en un informe preliminar que estaremos presentando en algún momento del mes de septiembre y este informe preliminar, volverlo a poner a disposición de todos los interesados para recibir sus comentarios ya puntuales y poderlo plasmar ya en el informe final que estaremos presentando a finales de octubre. Es un ejercicio que sabemos es complejo por la cantidad de dimensiones que implica, que suscita opiniones diversas. Hay muchos temas en los que hay grandes coincidencias, pero hay otros en los que no hay. Hay, por el contrario, diferentes visiones que tienen muchas perspectivas, que todas son legítimas, todas son bienvenidas. Hoy mismo Fiscalía que sirva está presentando una propuesta, en su momento también la retomaremos. Hoy se publica el índice de impunidad de la Universidad de las Américas de Puebla, también retomaremos estos elementos. Es decir, queremos nutrirnos de toda esta información, de todos estos puntos de vista para poder presentar un informe final que permita, y este es el objetivo central, que permita una versión integral de lo que hay que hacer y que ponga los puntos de quienes deben tomar las responsabilidades muy precisamente. El ejercicio, el sentido de este ejercicio es que algo cambie. No es simplemente un diagnóstico, sino es poder poner frente a los tomadores de decisiones las alternativas, los pros y los contras, y pedirles que asuman la responsabilidad que les corresponda en el diseño de un sistema que no se puede ver solo como un problema de policías, solo como un problema de fiscalías, solo como un problema de jueces, sino que tiene que integrar esta visión compleja que tiene el sistema, pero que nos obliga a tomar acciones que permitan que México sea un país que pronto pueda tener un entorno de menor impunidad y de mayor justicia. Muchas gracias. Agradezco a la anfitrionía de Pedro Salazar, muchísimas gracias. Al contrario, Jaime. A Sergio López, a Gerardo Laviaga, a todos ustedes. Felicito a la Procuraduría General de la República por este ejercicio tan importante con estas instituciones tan serias para poder hacer esto que nos acaba de relatar muy bien Sergio López, esta consulta a nivel nacional en donde la ANUYES ha participado activamente. La ANUYES representa a 187 instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares. La UNAM, el CIDE, son integrantes de la ANUYES y han participado las instituciones afiliadas a la ANUYES en esta consulta que sin duda es muy importante para el país por lo que significa este nuevo sistema y lo que se está haciendo. Déjenme platicarles brevemente que ayer tuvimos un evento muy importante en la ANUYES con la Embajada de Estados Unidos en México donde a través de 15 universidades, tanto públicas como particulares, afiliadas a la ANUYES a lo largo y ancho del país, vamos a dar algunos cursos, unos diplomados y especialidades precisamente en este tema de Procuración de Justicia. Si bien la implementación tuvo algunos años, vemos que la parte de capacitación se tiene que mejorar y es ahí donde estamos trabajando las diferentes instituciones afiliadas a la ANUYES con estos cursos muy homogéneos a lo largo y ancho del país para fiscales, para jueces, para las personas que procuran medios alternos, para los medios de comunicación también. Entonces, sin duda, este ejercicio que ha hecho la Procuraduría General de la República de abrir, de transparentar, de discutir y de informar y de comunicar lo que se está viendo con expertos en los temas es muy importante para el país. Lo que México necesita es consolidar un Estado de Derecho y es a través de la definición de los derechos de propiedad como se puede establecer un verdadero Estado de Derecho fortaleciendo a las instituciones. Sin duda, esto es un ejercicio muy productivo para el país en donde estaremos muy atentos también a los resultados, a las conclusiones y a las propuestas que se deriven de esta consulta tan importante para el país. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias. Gerardo Laviaga, por favor. Gracias, Pedro. Gaby, Pedro, Sergio, Jaime. Bueno, buenos días a todos. Una de las preguntas recurrentes que se me hacían durante estos tres meses en que tuvimos mesas y foros era, ¿para qué seguimos discutiendo? ¿Qué no estaba ya claro que necesitábamos un sistema penal acusatorio? ¿Qué no lo tenemos ya desde 2016? ¿Por qué seguimos discutiendo? El problema es que el sistema nos da una parte nada más de la ecuación. La otra gran parte, y esta es una palabra mágica, es la gestión, la gestión de ese sistema. Decía Sergio, después de hacer una numeralia de las personas, académicos, servidores públicos, extranjeros, que el 30 de octubre tendremos que presentar resultados. Los resultados los presenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el SIDE, y el INACIPE. Desde luego, la Procuraduría ha participado, como ha participado la NUYES, el Senado, la Cámara de Diputados, la Universidad Iberoamericana. Pero básicamente somos las instituciones convocantes las que presentaremos un resultado del 30 de octubre. Y la palabra mágica, decía, es gestión. Ya lo tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a aterrizar? En términos de tener un modelo integral, el tema de la fiscalía, se sigue discutiendo. ¿Debe pasar? ¿Debe ser autónoma? ¿Funciona o no funciona? Tenemos que tomar una posición a ese respecto. Muchos dicen, bueno, nuestro modelo no es Estados Unidos, nuestro modelo es América Central y América Latina. ¿Han funcionado las fiscalías autónomas o más aún? ¿Han generado un desorden y una inestabilidad? Son temas que tenemos que enfrentar. Hablamos, por ejemplo, de qué le toca a cada quien. Hoy en día no está tan claro qué le toca a cada quien. Mencionaba el tema Jaime de la capacitación. No solamente es capacitar. El nuevo sistema penal acusatorio, más que nunca, la imagen no es mía, es un partido de fútbol, es andar en bicicleta. Yo puedo darles un curso a todos ustedes de cómo manejar un submarino nuclear o cómo manejar un coche o cómo manejar una bicicleta, pero no es hasta que nos subimos al submarino o al coche o a la bicicleta como nos damos cuenta. Tener un curso de fútbol, y yo lo hago porque lo veo con los agentes del MP, les damos cursos intensivos, son cursos muy bien hechos, son cursos muy bien diseñados, pero cuando tienen que salir a la cancha, ahí empieza la verdad. Pasa como con un idioma nuevo. Muy bien, ya todos sabemos inglés o francés, enfréntate a hacerlo. Yo lo viví en Inglaterra, yo saqué una alta calificación en mi EELTS y en mi TOEFL y cuando llegué a Inglaterra perdía la mitad de lo que oía, algo estaba fallando. Y es un asunto de práctica, práctica y más práctica, pero esa práctica tiene que tener acotada sus límites y acotados sus alcances y de eso tratan estos foros. ¿Por qué hago esta precisión, Pedro, Sergio, Jaime? Porque repito, todo mundo me decía ¿para qué siguen discutiendo si ya tenemos el nuevo sistema penal acusatorio? ¿Por qué quieren seguir hablando del tema? Bueno, no es un ejercicio inútil, es un ejercicio que nos va a permitir aterrizar y nos va a permitir limar todas las aristas que han quedado pendientes, que son, repito, muchas. En esta encuesta de impunidad a la que aludía Sergio, que saca la Universidad de las Américas o en ese ejercicio de capacitación que la Embajada de Estados Unidos y Jaime están logrando, son oportunidades para pensar las víctimas, la persecución del delito, la capacitación, la investigación y sobre todo el modelo integral. No tengo mucho más que decir, Pedro, es que ha sido un privilegio de trabajar con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias al INACIPE y al CIDE, por supuesto, por este esfuerzo conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo solo diré cuatro cuestiones muy puntuales que de alguna manera son únicamente complementarias a lo que ya se ha dicho el día de hoy. Nosotros nos comprometimos a hacer un ejercicio bajo un criterio de rigor técnico, de imparcialidad política y de vocación de incidencia social y creo que lo hemos logrado. El día de hoy, agradeciendo además a las y los ponentes que nos acompañarán en las dos mesas de trabajo, cerramos un periplo que recorrió además nueve entidades del país y en el cual con esos criterios y con esa lógica hemos venido recogiendo insumos para la elaboración de una propuesta que pretende ofrecerle al país algunas coordenadas de hacia dónde orientar los esfuerzos institucionales para contar con un modelo civil de procuración de justicia nacional. Esto lo dice muy bien Gerardo Laviaga, lo advertía ya Sergio López Ayón, no puede verse como un esfuerzo aislado. Hoy, en la mesa de discusión nacional, al menos, hay la implementación de los siguientes temas. El sistema de justicia penal acusatorio, que como ya se ha hecho mención, inicia constitucionalmente en 2008 y su implementación a nivel nacional en 2016, pero seguimos en un proceso que va a tomar tiempo de implementación práctica. De hecho, hay quienes han puesto sobre la mesa una serie de iniciativas para revisar algunas piezas de ese modelo. Al mismo tiempo, hay una discusión que todos y todas conocemos muy relevante, muy intensa, muy álgida, en torno a la ley de seguridad interior. Tenemos también una discusión sobre el modelo policial que debemos dar y que es fundamental como pieza para el funcionamiento de todo el sistema. Y está esta discusión sobre el modelo de procuración de justicia que está muy de la mano a el tránsito desde la Procuraduría hacia la futura Fiscalía General. Lo que quiero advertir es que todos estos temas se encuentran concatenados y no pueden mirarse de manera aislada. Por eso, algunas de las personas que estamos aquí, en concreto, el doctor Sergio López-Sallón y yo, por escrito en público, hemos sugerido una suerte de moratoria en el proceso de ajustes y reformas en todos estos cuatro expedientes, cinco expedientes, para mirar al conjunto y para poder ofrecerle al país un modelo coherente en el cual la Procuración de Justicia tenga, digamos, sintonía con el modelo de ley de seguridad interior que se va a proponer y tenga al mismo tiempo la mejor sinergia posible con el sistema penal acusatorio que se inició y cuente con el modelo policial que el país requiere. Nos parece que si no miramos todo en su conjunto podemos cometer el error que ya hemos cometido en el pasado de intentar dar soluciones parciales a problemas sumamente complejos. Decía Sergio López-Sallón que el día de hoy y qué bueno que así sea, más o menos estas horas, dos colectivos ciudadanos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más harán una serie de propuestas sobre estas mismas materias en las que han venido trabajando desde hace ya ellos y ellas también varios meses. Varios de los integrantes de estos colectivos ciudadanos participaron en estas foros y mesas de discusión y nosotros estaremos muy atentos y seremos muy receptivos a las propuestas que lleven a cabo porque acá de lo que se trata es de sumar y de entre todas y todos como generación brindarle la mejor solución posible a un problema general de injusticia y de impunidad que todos sabemos de qué gran calado y de qué gravedad es el que está viviendo en México el día de hoy. En ese sentido nosotros sabremos estar atentos para aprovechar de la mejor manera todos los insumos que en estos foros en estas mesas y en otros espacios de discusión y de trabajo se puedan conjuntar para intentar eslabonar un modelo coherente que tenga además vuelvo a decirlo una vocación de carácter nacional. Así que esperamos en los próximos meses convocarlas convocarlos a presentarles los avances de trabajo involucraremos a quienes han estado participados participando en los ajustes y correcciones para que en verdad el documento que presentemos en octubre sea el producto de este ejercicio y no sea digamos un trabajo en paralelo porque lo que nos parece también fundamental es abrevar del conocimiento acumulado pero también contar con un documento que tenga una profunda legitimidad entre las y los expertos que en sus distintos ámbitos de desempeño académico de ejercicio profesional de práctica en los sistemas de administración de justicia etcétera vinieron participando en estos foros así que muchas gracias de nuevo a todos por este esfuerzo compartido gracias a ustedes por habernos acompañado y por haber dado seguimiento hasta este momento a estos trabajos y esperamos dentro de muy pronto dejar sobre la mesa en blanco y negro resultados palpables tangibles y viables para contar con un modelo de procuración de justicia en México muchas gracias y muy buenos días gracias aplausos